la pareja escándalo nuevamente en acción. Como todos sabemos Ricky y Abigail dieron fin a su relación hace un mes. La cual ha estado rodeada de mucha polémica desde que uno le fue infiel hasta que Abigail subió un vídeo dando a entender que fue lastimada por Ricky. Sin embargo de la noche a la mañana el Ricky comenzó a hacer batallas y luego le siguió ella. Llegando al punto de que ella aceptará hacer batallas con él solo porque el público se lo pedía. Hace unos días tuvieron un enfrentamiento porque Abigail no le gusta hacer los retos que ponen el Ricky. Sin embargo Giovanni dijo que retos con ella ya no. Pero oh sorpresa anoche Abigail y Bella estaban en batallas y el reto era hablarle al Ricky a lo que Abigail nunca puso pedos y aceptó. Lastimosamente el Ricky tenía todo fríamente calculado que apagó su cel. Reapareciendo unos minutos después. Y diciéndole a la gente que así iba a hacer que se conectara Abigail y en efecto hacen retos y terminaron peleando. Veamos un poco. Y recuerda los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. No, el número de él no lo tengo. Ah, mejor llámela Fran Velázquez. Dice. Vaya si yo. Ay no sé. ¿Y qué le digo a Fran? El gordis. Gracias. ¿Y qué le digo? Vaya. Entonces no le llamo a Ricky o sí. Ay no entiendo. Llamarle al hermano de Elena. El mismo reto en número desconocido. Dice. Vamos chicos. Démosle lo que están gozando por WhatsApp. Gracias José. Enrique, muchas gracias. Que le hable. Muchas gracias. Erick, muchas gracias. Gracias Ariadna. Mi madre dice, vení, pues dame el número. Ella que le llama el riz y dice el gordis. Pero es que no tiene el número. Dice. ¿Y qué le tengo que decir? Hola mi amor. ¿Por qué no me contesta? Vaya pero volve eso. Ay le cortamos. No. Es que tenés que esperar a ver qué dice. Vaya. 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 Es que yo sabía. Yo sabía que no me iban a dejar ganar. Ay no Dios mío bendito casi. Espérame. Vea. Tu cargador. Chicos. Digamos a José y a Sandy. Vaya. Yo le voy a marcar ahorita a una persona desconocida y le voy a decir. Mi amor. ¿Y por qué no me contesta? Decíle a José que me crece su celular. Otro. Esperen. Esperen. Otro número. Vaya. Díctenme lo completo bicho. Ya está dormido. Chicos. Digamos a José. Otro número. Otro número. El de Ricky. Hola. Hola mi amor. ¿Por qué no me contesta? Es que estoy con mi mujer. Marca. Está viendo el envío. No. Sí. Déjalo. Ya cumpliste. Ya. No. No. No conté. Ni uno. Ni una persona me pudo. Ahora hagamos otro reto. Ya cumplió chico. Ya cumplió. Marca a Ricky. Marcale a Ricky a ver qué te dice. Pero cambia la voz. Cambia la voz. No hombre. Si es el número de mi mami. ¿Cómo se lo va a poder? Ah vaya. Pero igual le voy a marcar hoy. no me contesto. No me contesto. al buzón me mandó al buzón y yo ni no, no me contestó cantarle mi bebito fiu fiu no, no me contestó en verdad ese sería un buen reto que le quie pierda que le cante mi bebito fiu fiu a alguien que le llame a alguien y le cante un reto con Javi que dice yo hago que se conecte ahorita bueno que fue así que dámelo bien me vamos a salir esta noche aburrí me cogen tu bolado buenas noches buenas noches para los seguidores te voy a ir como te aclaman vos y después me están puteando y después me dicen sacalo que es muy vulgar para todos los ratos subieron una foto y el reto le ponemos miente déle contactar a la pantalla y comparte el video ya aprendió ya aprendió ya aprendió cuando antes cuando antes miraba alguien decir eso déle contactar a la pantalla y comparte el video miente ahí déjame que se burla y comparte el video y el reto y el reto ponemos aceptas cualquier reto de maquillaje de comida de maquillaje pero vos aceptas cualquier reto vos Ricky decime aceptas cualquier reto decime por ejemplo no sé por este pregunto ¿qué reto le ponemos mi gente? ¿qué reto le ponemos? ¿bañarse en harina? ¿que te unas todas las cejas? me la uno ¿y vos bañarte en harina? ¿y yo? ¿cómo? bañarte en harina el problema es que si me baño en harina vos tendrás que terminar porque no voy a poder estar sin el cuarto eso puede darme hasta el último que es mentiroso que es ridículo no, no seas mentiroso te echas harina en la cara si no hay las patas que te vas a echar ¿en el pelo o en la cara? ¿a dónde mi gente? ¿en la cara o en el pelo? ¿qué dice mi gente? gracias Ayala muchas gracias y él bicho ¿y ahora qué mi gente? ¿qué le ponemos? vamos bichos ahora bichos ¿qué quieren? ¿qué quiere Jonathan? ¿qué quiere Jonathan? ¿qué quiere Jonathan? ¿qué es el miedo? ¡Jonathan! ¡Lilio! dígame vos me debes un reto a mí vos me debes un reto a mí ay yo he comenzado a pelear porque está no me debes un reto lo vas a cumplir o no quedamos así ay no quédate así entonces es que no déjame la otra no déjame la otra pero no lo voy a hacer el otro así que así hay que quedar ese reto ese reto está pendiente yo quiero que darle a mi gente y a tu gente la otra vez y el reto consistía en que ella iba a tener la foto del perfil mía una semana ella no lo cumplió entonces ella me debe un reto a mí toda la vida que yo que yo hago batallas con ella siempre se lo voy a sacar en cara hasta que lo cumpla si no me lo cumple yo no le voy a cumplir uno niña tan sola vez vaya ahora entonces no lo cumplan y ya estuvo y se olvida se acaba ese reto ese reto ¿qué dice mi gente? ¿lo cumplimos? ¿o qué? no es que es que mirar Iki yo no lo voy a cumplir así te lo estoy diciendo o sea no lo voy a cumplir así que no hagas ese reto si quieres para sacarlo dicho así de todas formas o sea si tienes razón porque yo no le cumplí un reto y ese no lo voy a cumplir ya entonces obviamente ¿qué queda si este reto así como que con qué lado? miren mi gente nosotros no le tenemos miedo a los retos nosotros sí cumplimos ahí queda que en su conciencia quede si no cumple ese reto pero yo sí lo voy a cumplir ahí está yo no ando con cosas mi gente yo sí cumplo pero como a ustedes les gusta apoyar a la gente así es broma mi gente no te enojes pues el qué dice que nos pongamos el nombre del MVP en la frente vaya vaya estamos mi gente eso es todo sin gritar tranquilito aquí vamos que fue que fue que fue que fue que fue que reto le ponemos Máximo y José diga usted José va con Z así bye bien Sánchez de miel de miel de miel ahorita va de miel lo hice así de miel para abajo porque no no entraba en la cara el otro ahora ponete dale el travieso el travieso ponete uy el paso de la mitad dice vaya comerse un huevo crudo que el huevo así vaya el huevo entonces vaya y yo esperame y yo el mismo o que que me vas a poner este que te ponga Jonathan en la frente vaya vamos mi gente dejamos que se coma ese huevo vamos 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 pero todo mi vamos vamos en serio lo voy a vomitar pero yo lo voy a hacer vaya ni modo si ganamos José Martínez el último ¿cuál le ponemos? lo intenté no ya no me va a dar un asco yo sé que voy a vomitar esto bicho en serio pero pero enseña el huevo no 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 tiene que cumplir bien enseña el huevo no 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 tiene que cumplir no puedo nada señor no no puedo te lo juro no puedo bicho ¿por qué aceptó? ¿a dónde está tú Jonathan? no puedo porque vos ya le estás reclamando porque me ayuda no yo que le estoy diciendo yo no le estoy diciendo nada yo no puedo no puedo con el huevo mira poneme poneme otro reto aquí la gente va a decidir que se coma el huevo o le ponemos otro reto bicho porfa póngame otro que no sea ese que no me lo no lo paso en serio ya ves no lo paso en serio no me puedo comer pero la batalla ya no y por qué te da miedo qué pasó con Jonathan se le acabó el dinero no porque igual le fuiste a reclamar porque me está ayudando yo le fui a reclamar si yo no me he salido ni modo yo no yo no le he reclamado a nadie no ya no yo no le he reclamado a nadie entonces no ya no este me voy a comer los tres ajos como dijiste al principio que pongan la foto dicen todo aquí los tres ajos no esté cambiando ya los tres ajos no sé que aquí ah pues no me he reclamado y ahí quedamos bien comete el huevo y ahí quedamos bien los tres ajos él dijo los tres ajos y después la cambió por dos ajos y una batalla después un ajo y una batalla después que la foto no sé no no sé no sé tranquila no entonces te comes el huevo o la foto no los tres ajos es que mira es que están dando opciones no te dije yo es eso ¿qué propone vos pues? los tres ajos y ya no es que si esperen bichos entonces ya te dije los 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 no tres ajos no me voy a comer no hombre no hombre ¿cómo te vas a poner el reto vos solita? vaya aquí está no usted me dijo ahí lo tengo grabado no te he dicho te estoy te estoy dando las opciones de lo que la gente me dice te voy a decir las opciones de la gente que ponga mi foto que te comas tres ajos que que te eches harina con huevo en la cara o en el pelo vaya dijiste ya me dices de coger los tres ajos y aquí están los tres ajos no esperate vamos a ver lo que dice la gente no hay nada usted dijo tres ajos no esperate esperate es que vos te debes ahorita no escucha con todo respeto con todo respeto escucha lo que te voy a decir vos te debes a nosotros dos qué tramposa es de más así no se puede jugar mi gente nosotros le cumplimos todos los retos y no pasa nada Eddie gracias pero qué feo o sea me podía poner cualquier otro reto se fue a llorar gracias muchas gracias pero él conste que él dio las opciones y entre esas opciones estaban los tres ajos así que ni modo Harry gracias ni modo es que ustedes me dicen que no haga más con el batalla y después me están diciendo que quieren que haga batallas con él gracias Kelly hermosa Amner muchas gracias 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 William Harry ignoralo y no hagas más batalla con él ya no retos con él sí voy a buscar a más gente que haga más en vivos acá porque bien feo que se ponga así todavía él dijo que estaban entre las opciones los tres ajos quítese los nombres qué feo todavía que le va a reclamar a las personas que me ayudan todavía se pone ahí a llorar a decirme que no cumplo los retos ni modo